Si en las últimas horas fue dejado en libertad Vicente Ortiz, recordarán ustedes el padre de una funcionaria del Ministerio de Justicia que había sido secuestrado el pasado 20 de diciembre. David, saludamos y usted nos cuenta cómo se dio la liberación. La presión ejercida por los operativos de la Fuerza Pública en varios municipios del departamento que se logró la liberación de este colombiano de 72 años que, como usted lo mencionaba, es padre de una funcionaria del Ministerio de Justicia y quien por sus captores solicitaba más de 300 millones de pesos para su liberación. El gobernador también anunció que hay varias personas más liberadas en el siguiente informe de Los Detaches. La presión del gaula de la policía y los operativos de la Fuerza Pública en el departamento del Meta contribuyó a que el negociante y padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia fuera puesto en libertad. De acuerdo con fuentes oficiales, Vicente Ortiz, de 72 años, fue liberado en la misma zona donde se produjo el rapto en inmediaciones del municipio de Granada, en el departamento del Meta. A esta hora, las autoridades realizan un barrido para lograr identificar y capturar a los secuestradores. El hombre fue trasladado a un centro médico para su valoración. Ortiz fue secuestrado el pasado 20 de diciembre cuando se transportaba por carreteras del departamento y fue abordado por hombres armados. Desde que se conoció el caso, se desplegó un fuerte operativo de búsqueda y rescate. Hoy el hombre espera reunirse con su familia. Bueno, el gobernador del departamento celebró esta noticia y denunció que continúan los operativos para dar con los responsables de estos secuestros. Hay una muy buena noticia que nos alegra el alma a todos y es la liberación del señor Ortiz, que el 20 de diciembre había sido secuestrado en inmediaciones de Granada y Lejanías. ¡Qué buen trabajo el de las autoridades! En los próximos minutos, el coronel Cristancho, el comandante del GAULA, va a entregar información y detalles de esta liberación. Felicitaciones a nuestra fuerza pública, felicitaciones al GAULA, porque no solamente es la liberación del señor Ortiz, que había sido secuestrado en el municipio de Granada. También recientemente fue liberado el señor John Kennedy, un ganadero secuestrado en Vistahermosa, también con un gran trabajo del GAULA, militar y policial, y fue liberado. Hoy hay tres capturas, gracias a las autoridades. Yo creo que este es un mensaje muy contundente, que siempre tenemos que denunciar, denunciar ante las autoridades y no caer en la trampa de los delincuentes. Es una muy buena noticia, porque estas dos familias van a poder tener en el seno de sus hogares, en estos días venideros del Año Nuevo. Gracias a nuestra fuerza pública, y el señor coronel Cristancho va a entregar más información y detalles de este operativo. Bueno, pues estaremos muy atentos a las declaraciones que entregará el GAULA de la Policía Nacional en las próximas horas. Información a esta hora desde la sala de redacción, David Parra, Cable Noticias.